muy buenas chicos bienvenidos a mi canal una vez más soy Marquez G en este vídeo os traigo el si merece la pena comprar el poco f3 en 2022 hay mucha gente que no lo recomienda por dos factores uno que no trae sensor de proximidad que hasta ahí todo de acuerdo vale yo sigo pensando que es una tremenda cagada de xiaomi que quiten eso como en su día quitaron el led de notificaciones que empiezan a ahorrar pero aumenta el precio si tú aumentas el precio en función de las cosas que me das vale pero si aumentas el precio estás quitando cosas no lo entiendo pero bueno eso es otro punto y la cámara la cámara que insisto para mí cumple en plena luz vale en interiores ya flojea y de noche ya ni te cuento pero de mañana sales con tu móvil tal y hasta el atardecer ya llegando la noche te puede cumplir luego como os enseñé en el canal tenéis el vídeo de la GKAN que es totalmente gratuito para quien no lo sepa se puede descargar e instalar no hacía falta hacer run y abrir el board loader y hay unos perfiles que hay muchos usuarios que se están dedicando a toquetearlos para que tengas la máxima experiencia a base de dos clic o sea que no tengas que hacer tú nada o sea el sensor te lo compro la cámara es solucionable que sí que siempre da coraje tener que hacerlo todo el usuario imaginaros que hay una aplicación o que hay un chanchullo que abres el teléfono por detrás y puedes simular tener un sensor de proximidad daría coraje tener que abrir el teléfono perder la garantía por tener eso vale igual que da coraje tiene que abrir el bolo a derrotearlo para tener una GKAN que en este caso no es pero bueno da coraje da coraje yo insisto que soy el primero que estas cosas le molestan vale pero que no se siga recomendando a día de hoy por todo lo demás cuántos terminales hay en la calle que se recomiendan mucho no voy a decir marcas pero hay muchos Samsung que se recomiendan incluso hay uno que no paran de recomendarlo ahora hay un one plus seguramente lo veremos en el canal seguramente será el próximo terminal que veremos en el canal siguen saliendo pocos xiaomi con el mismo sensor de este que va fallando que no hay vamos directamente y siguen recomendándolos ya no por la parte de xiaomi poco olvidemos de xiaomi poco pero recomiendan algunos han subo algunos one plus que siguen teniendo carencias en alguna que otra cosa pero nos olvidamos muy rápido de este poco el poco se explicar poco a poco el por qué lo recomiendo mira primero a mi gusto lo hay en tres colores negro blanco y azul creo que sale un cuarto pero no me acuerdo el color que era me parece tiene uno de los diseños más bonitos más finos más elegante de la gama media a mi parecer ya cansado de los tricolores estos que se mueven que parecen un arco iris es un blanco básico blanco nácar blanco que está muy bien bordes de aluminio muy bien conseguidos la huella va súper bien los botones de volumen bien ubicados la cámara sobresale que es una cosa que me ha dado coraje siempre pero bueno luego tienen en la parte superior doble altavoz o sea uno arriba yo trabajo tipo c tipo c convertible con el jack de auriculares que viene en la caja por cierto vienen unos auriculares insisto mirar en el fondo de la caja que viene está muy escondido pero viene el micrófono está muy bien para hacer podcast no hace falta que te pongas unos auriculares nada sino que el micrófono si está muy bien se escucha muy bien tanto para audios de whatsapp cuando mandas un audio de más se escucha muy bien y luego vamos a entrar en el apartado técnico en este caso es la experiencia multimedia el sonido es brutal tanto por bluetooth como por cable como sin nada con dolby atmos se escucha muy fuerte muy muy fuerte o sea yo estoy muy contento con el señor este poco si te pones unos auriculares con el dolby activado es increíble la experiencia si a eso le sumas la pantalla que es amoled que tiene hdr 10 y dolby vision o sea que más le puedes pedir para el contenido multimedia en ese sentido luego no tienes cosas que molesten en la pantalla tienes un notch pequeñito con la gota en ese sentido de la cámara pero no hay experiencias ni más grande más pequeñas está todo como muy bien muy uniforme todo muy bien hecho vale y la experiencia es muy buena después por ejemplo el tema de la potencia luego absolutamente todo todo todos los juegos con la inclusión del tema de los 120 hercios cosa que le viene de perlas yo lo noto muchísimo cuando paso del iphone a paso y paso a este imaginaros lo que costó el iphone para que no traiga esto pero bueno y se nota una barbaridad se nota y el día que no es que no lo ha probado tanto en un terminal como en un monitor como en una tele se nota muchísimo y country más subas mejor se verá en ese sentido simplemente tienes que hacer la prueba de jugar a cualquier juego en consola a 30 fps ponerlo a 60 o 120 tercios se nota una barbaridad en el tema de los movimientos la cámara etcétera si eres jugón sin problema no vas a tener problema con nada ni call of duty ni bug mobile ni fortnite en el caso de que podáis instalarlo que se puede me quiero referir pero que haya cualquier traba a cualquier día no se puede instalar lo que sea lo mueve absolutamente todo con una fluidez increíble después yo he editado vídeo por ejemplo y también exactamente igual vale a la hora de renderizar muy rápido todo muy bien sin problema en ese sentido en la cámara como digo solucionable se puede cambiar por la y can no se sustituye ni se borra sino que tienes las tres yo tengo estas dos más esta sin problema mi ui no lo tengo ni actualizado que de momento a mí no me ha dado problemas sé que hay gente que odia mi ui odia a muerte y yo era súper fan de mi ui cada día las cosas van más raras pero bueno a mí no me supone nada en ese sentido no ni lo ha actualizado la verdad porque me iba bien para que iba a actualizarlo y la única novedad que hay es el parche de seguridad o sea que tampoco y después no sé compatibilidad con todas las aplicaciones actualizaciones luego es el terminal que más rom tiene de soporte más herramientas de terceros tiene el tv de un rp tiene el oran fox tiene millones de cosas que se agradece mucho por parte de la comunidad tiene cristales ahora mismo que no se suele decir baratísimos en aliexpress que siguen siendo baratos evidentemente pero había seis por dos euros tienes fundos de todos los colores el cargador en sí está muy bien el cable también la batería está muy bien el chute de batería que se le mete el teléfono es increíble no pesa es finito muchos que no sé qué más se le puede pedir y si no te gusta la experiencia mi ui la puedes cambiar por avsp o sea si el sensor pero por eso o sea si yo pudiera tener en mi mano 20 terminales y pudiera analizarlos bueno yo creo que no serían todos tan bien parados como el poco f3 por el simple hecho no tener el sensor o sea que yo a día de hoy lo recomiendo al 100% y cuando la gente me pregunta oye me recomiendas hay veces que terminales no lo conozco bien pero cuando miro según la batería lo que cojea según el procesador que cojea y yo teniendo el procesador que tiene este que es el 870 y seguir viendo snapdragon 600 y pico o 700 y pico y lo tienes a 400 pavos es que me parece una burrada es que puedes encontrar el poco f3 por menos 300 euros de segunda mano nuevos me quiero ver presentados por gente que ha comprado no lo sé no lo sé pero bueno yo os digo mi experiencia en ese sentido cada uno es libre evidentemente de recomendar lo que quiera y muchas veces que el fanboismo no nos deja ir más allá de lo que hay porque odias a miui porque eres fan de samsung porque eres fan de opo por lo que sea no hay gente que recomienda lo que él ha comprado y se disgusta si alguien viene y dice oye es que tu terminal tiene tanto o no tiene tanto y parece que se mosquea como si fuesen ellos los que lo inventan o algo no lo entiendo la verdad al final yo no me caso con ninguna marca lo mismo estoy aquí que sin samsung que estoy donde sea vale así que bueno simplemente una pequeña reflexión de si lo recomendaba o no yo lo recomiendo al 100% insisto es un telefonazo a día de hoy quien lo tenga lo corroborará en los comentarios y el que no y esté dudando es que no hay cosa mejor si no te molesta lo del sensor ya te digo píllatelo sí o sí ya os digo que bueno yo iré probando iré saltando de unos a otros pero de momento la experiencia para mí para mí tiene el sello top de teléfono gama media alta o sea desde aquí lo recomendamos si el teléfono yo llevase por ejemplo una semana pues bueno una semana no me da tiempo de nada pero llevando cerca de un año y pico que llevo desde que salió os puedo hablar absolutamente de todo no he tenido fallos por ningún tipo fallos mío a lo mejor de flashear o cualquier cosa que me lleva un susto pero de experiencia nada así que lo recomiendo al 100% abrir la caja y usar otra cosa es que te guste mi wii pero nada más que tienes que quitar un par de aplicaciones que hay con un programita y instalar la gica y ya se tiene el teléfono fuera tienes teléfono para jugar en multimedia así que nada chicos decirme los comentarios como lo veis vosotros también decirme también cuál recomienda es calidad-precio vale por seguir por ejemplo voy a cambiar de terminal lo dije por telegram pues si alguien me recomienda alguno y querráis ver en el canal y bueno simplemente eso hasta aquí yo creo que ha sido el último vídeo del poco f3 a no sé que salga algo puntual pero bueno hasta aquí seguramente nos despediremos de este gran bicho que nos ha dado tantas alegría y bueno y tanto contenido en el canal un saludo chicos espero que os haya gustado el vídeo un abrazo